Así lucen las calles del Centro Histórico de Veracruz en medio de la contingencia por el nuevo coronavirus. A pesar de que México entró a la fase 2 de la pandemia, algunas personas se resisten a creer en la letalidad de esta enfermedad. Sin embargo, hasta la mañana de este martes, el COVID-19 cobró la vida de casi 17 mil personas en todo el mundo, una realidad que a algunos no les inquieta. A pesar de esto, una buena parte de la población ha optado por la sana distancia e incluso por no salir de sus casas, lo que ha provocado que los negocios del Centro Histórico de Veracruz estén prácticamente vacíos. En el transcurso, en la mañana, no ves absolutamente casi nada, salvo las gentes que precisamente venimos a prestar nuestros servicios aquí. Y ya como va transcurriendo la tarde, pues es a razón de lo mismo. Y nos vamos turnando precisamente para que no estemos expuestos todos los días, todo el día. Entonces nos vamos turnando dos hoy, dos mañana y así consecutivamente. Por las calles se observan personas con cubrebocas. Algunos establecimientos ya bajaron sus cortinas y esperan abrir una vez que pase la contingencia. Mientras tanto, el sector salud pide a la población apegarse a las medidas sanitarias que se promueven a nivel nacional. Martín Ramírez, RTV, Más Noticias.